¡Maldición! Si no hace algo por defenderse, ¡lo matará! ¡Gohan! Parece que todos mis cálculos no salieron bien. ¡Qué remedio! Escúchame, Goku. Tendrás que ir a ayudarlo. ¿Qué? No puedo, porque ya estoy... Supremo Kaiosama, Goku ya no puede regresar a la Tierra. Él pertenece al mundo de los espíritus. Por supuesto que lo sé a la perfección. Lo que voy a hacer es regalarle mi vida. Así regresará a la Tierra para combatir. ¿Qué? ¿Supremo Kaiosama de verdad piensa darme su vida? No puede hacer eso. ¿Cómo va a regalarle la vida a un ser humano? Usted es un ser supremo, es totalmente ilógico. ¿Estás seguro? Si no hacemos eso, el universo será destruido. Seguramente Majin Buu también vendrá a este planeta. Entonces yo seré quien sacrifique mi vida. ¿Qué dices, Supremo Kaiosama? No fui capaz de detener el despertar de Majin Buu. Ni tampoco fui útil en el entrenamiento que tuvo Gohan. Por lo menos déjeme ser útil en algo. No te sacrifiques. Tú no, escucha. Eres muy joven. De todas formas, a mí solo me quedan otros mil años y moriré. Supremo Kaiosama. Anciano. Pero, Supremo Kaiosama... Pero, Supremo Kaiosama... Bueno, me despido. ¡Anciano! ¡Anciano! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!